Son las 10 de la mañana con 43 minutos y queríamos compartir con ustedes que falleció el ex ministro de economía Jorge Camet a los 86 años. Hay que recordarles que esta semana él había sido absuelto de manera definitiva por la Corte Suprema del delito de colusión en agravio del Estado y malversación de fondos que pesaba contra él por la supuesta compra irregular de aviones de combate mediante decretos de urgencia en los años 90. Como se recuerda hace poco la CONFIEP otorgó la medalla al mérito empresarial 2013 a Camet Dickman, expresidente de esa institución en reconocimiento a su destacada trayectoria profesional y empresarial. Jorge Camet Dickman era ingeniero civil, nació en Lima en 1927 y dedicó la mayor parte de su vida profesional al ramo de la construcción. Fue fundador y presidente del directorio de J&J Camet Ingeniero Sociedad Anónima hasta abril de 1992. Fue presidente de CONFIEP en el periodo 1990-1991. Se desempeñó como ministro de industria desde abril de 1992 hasta enero de 1993 y luego de economía y finanzas desde principios de 1993 hasta junio de 1998. Él ha fallecido entonces esta madrugada lamentablemente y en un contexto y como bien lo estábamos señalando había sido ya absuelto de manera definitiva por la Corte Suprema del delito de colusión en agravio del Estado. Vamos a estar por supuesto más adelante ampliando esta...